El león salvaje. Ya, F D I L I R I O U F Si, Me he dicho el león salvaje. El león salvaje. El león salvaje. Hay que cuidarse el café, oye, se me cambian para nada. Ya pues salimos de la calle en la calle, ya vamos a morir. Estatales municipales, fucking federales, ya de la plaza y de mi clase yo no salí. Estatales municipales, ya de la plaza. Oye, loco ya quiere joderme. Ajá, de caso quiere fabricarme. Quedo tan equivoco si piensas que yo voy a dejar. Nací en el bajo, estoy en la calle en la ropa. Yo hago lo que sea para ayudar a mi cariño. Fabricarte, dame bicho, quítate la pata, para meterte par de putas y sonarte como maraca. Usted basta, eso es lo que hay, para no el que falle, aquí se va a caer el que propiece. Uy, el león salvaje. El león salvaje, mira, oye, yo tengo la pata, quedo como un pendejo, si te dejan coger. Oye, que por la grita, aquí hay que joderse, ya no sabe, el interés a la hora de moverse. Estatales municipales, fucking federales, quítate la pata y de mi casa serio no sale. Estatales municipales, fucking federales, la 10 pm, cojo la corte y me la engancho, estos mamavichos en el cassette, tanguillos de pancho, porque nos ven con los reinos, con los panchis pm, que ellos andan en un día, con el radio en am, que se ganan al medio, me lo gano en dos días, siempre cargo con la 30 todo el día, mucho millo, mucho acone, manos bajas de par de carbones, vamos a hacerle un par de puercos chicharrones. Tamele a la salia, brinca como canguro de Australia, nuestros arcas son más de en Italia, nos compramos puertas sucias, aquí nuestros cañones son nuevos, le mandamos a los polis y me salen los huecos. Si eres mujer, no me pate a jugar, mejor le tiro muchos tiros, no me pate con del papi, se hacen los sombras con placa, ni sin placa, como contraataca, mi caserita vela, como caño a ver, y nadie se confía, vemos a alguien raro, nos sacamos en la vía, que corren por la mía, que yo por la de ellos, ya pido a los atropellos, y en mi despidleme cheeks. A Cáles Municipales, bosque Impederales, agua, agua, bye. York 11лам, local niños Y a escondar los culés Y yo no quiero ver mi casereo Yo te bailan y tu la de los hijos mío Pussy pussy what? 24, riding riding slow Black, black team so they catch you through my window They say I look suspicious Wanna fuck the mess Rrrrrrrra, bra bra, fucking pera You callin' riding, fucking riding, good a-d-d-d Hacé un min de beso Tengo que hacerlo You callin' riding, good a-d-d-d-d Hacé un min de beso Tengo que hacerlo Una vez que fronteas con el NFL Fájate, pero con el combustible Cuando suenan los acá se para despejar El tiroteo que explotó Que estaba escondido, cagabó en la familia Cuando menos que se operación es práctica Loco por pillarnos pa' quitarnos la práctica Máquita con la prenda, los caminos y los chavos Y así es que tengo un poco de reclabo A los sabores que en la calle Hacen lo incorrecto Y fuera de horas de trabajo tienen el chaleco puesto Son puerco Porque están guiados Me recuerdo de Miguel Cáceres, el de un bajado No me entendieron en el piso Y después se quejaron en el alquizo Y así en el pan No me pongo el consejo y vuelve afuera Hoy no vestimos el concepto Los federales, municipales, fortinos federales Quítate la práctica en mi casa y yo no salí Los totales, municipales, fortinos federales Quítate la práctica en mi casa y yo no salí Estatales, municipales, fortinos federales Quítate la práctica en mi casa y yo no salí Estatales, municipales, fortinos federales Quítate la práctica en mi casa y yo no salí Estatales, municipales, fortinos federales Quítate la práctica en mi casa y yo no salí Mi viejo me dijo, Necho, cuídate hasta de los municipales, que los municipales quieren ser como los estatales. Los estatales son igual que ser los federales. Por el simple mero hecho de fabricar casas y controlar los tribunales, me dijo, cuídate que por esta canción puede ser que hasta te den una conspiración. El neón se lo ha enhecho, en India, el alma secreta, Lele, en slow. Lele, está ahí toda la eminencia, en slow.